Muangole, Muñerdi, Luanda, Sabacoco Muangole, Muñerdi, Malange, Sabamanga Muangole, Adulubango, Pitanga Simultáneamente, el enemigo ha seguido avanzando sobre la capital. Por el norte, una columna mecanizada invasora de Zaire ha llegado hasta Kifangondo, que se encuentra a sólo 25 kilómetros de Luanda. Los traidores cuentan con una columna de blindados. Artillería de morteros 106 milímetros, cañones sin retroceso y cañones 140 de largo alcance. Angolanos y cubanos se preparan para defender la capital y rechazar al enemigo. Y este noviembre, a las 11 horas, comienza el combate. Carro, carré, carré, carré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En Kifangondo se produce el viraje de la guerra en el Frente Norte. Con esta victoria, con el aniquilamiento del enemigo en Cabinda y con la paralización de las tropas surafricanas en el río Quebe, se logra que la celebración de la independencia de Angola se realice en la PECA que está programada. El 11 de noviembre de 1975, toma posesión de la presidencia de la República Popular de Angola, el máximo dirigente del MPLA, Agostino Neto. Después de 500 años de colonialismo, el pueblo es libre y soberano por primera vez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Depender con todas las niacordas, la independencia, la soberanía, la unidad de la nación y la integridad de la paz. ¡Vámonos! 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 La República Popular de Angola de inmediato es reconocida por Mozambique, Guinea Bissau, Sao Tomei Príncipe, Cabo Verde, Guinea Conakry, República Popular del Congo, Unión Soviética, República Democrática Alemana, Mauricio, Mongolia, Uganda, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba, Etiopía, Mauritania, Argelia, Dinamarca, Yugoslavia y Rumania. ¡Vámonos! 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 El pueblo disfruta de las primeras horas de la independencia después de las importantes victorias. La culpa de los años divinos convierten a Europa de Gu extras y la喔 canonizada es en la bandeja En el Frente Norte, las PAPLA pasan a la ofensiva después de haber destruido a las fuerzas enemigas en Kifangondo. El objetivo inmediato es tomar las importantes ciudades de Carmona y Negache, que constituyen la capital política y la base militar del FNLA. Para ello se crean dos columnas. Por el flanco derecho avanza la fuerza principal. Por el flanco izquierdo ataca una columna de apoyo. Una tercera fuerza de los patriotas mantiene una defensa en dirección a Hombriz. En el recorrido se librarán numerosos combates. Cabinda continúa siendo amenazada. Se toma la decisión de enviar formar un regimiento de impantería reforzado con artillería y tanques. Simultáneamente por aire se envían dos batallones de infantería. Por el Frente Sur, las fuerzas surafricanas no han abandonado su objetivo de tomar la capital. Detenidas al sur de Porto Amboim, buscan otras vías que les permitan el acceso a Wanda. Comienzan a presionar por la zona de Kibala. Angolanos y cubanos pueden volar los puentes para obstaculizar el avance del enemigo. Pero tienen la orden de no hacerlo. Razón. El curso de la guerra aconseja, en esos momentos, preservar esos puentes. Pues serán los mismos que posteriormente facilitarán la ofensiva para aniquilar al invasor. Las fuerzas patrióticas resisten firmemente. El ejército surafricano recibe refuerzos de Nova Lisboa para librar el combate de Evo. Tropas de impantería reforzadas con 20 blindados, artillería y morteros, inician el combate a las 7 horas del 23 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7 horas y media dura el combate Las fuerzas patrióticas salen victoriosas Pérdidas del enemigo, 150 muertos Numerosos heridos, varios prisioneros 8 blindados, 4 camiones y un jeep destruidos El ejército de África del Sur Pierde la esperanza de apoderarse de la capital de Angola En una guerra relámpago Ya en alta mar los barcos destinados a Cabinda Se recibe la orden de desviar un batallón de infantería motorizada Hacia el puerto de Luanda Pero los surafricanos todavía son fuertes Continúan reforzándose y mantienen ocupada la mitad del territorio de Angola Ante la situación de la guerra que continúa siendo crítica Poderosas fuerzas son enviadas desde Cuba Con vista fundamentalmente a combatir las tropas surafricanas en el frente sur La guerra que continúa siendo crítica Las PAPLA persiguen a las fuerzas invasoras por la zona de Caixillo Un puente que el enemigo destruye en su precipitada huida Detiene por unos minutos a los combatientes Pronto, en pequeños botes y ayudados por los campesinos Los patriotas cruzan el río Enrique al río La guerra que continúa siendo crítica Un puente que continúa siendo crítica Un puente que continúa siendo考ando por los campesinos